Hola amiga Manolo, voy a presentar a mi mamá que se llama Chari. Y nos va a contar el cuento del loro sin memoria. Nada, como ha dicho Alinoa, os voy a leer el loro sin memoria y espero que os guste. Adiós. ¡Eres grande, eh! Víctor era un niño un poco tímido, al que le daba miedo hablar delante de la gente. Fuera del colegio no tenía amigos, aunque él soñaba con tener un grupo de amigos con los que jugar y pasarlo bien. Sobre todo en verano. Un día paseaba, solo por la calle, y hacía muchísimo calor. Así que se sentó a descansar bajo la sonda de un árbol. De pronto, escuchó un leve tejido y miró arriba. No podía creer lo que veía. Era un pequeño loro, muy bonito y con muchos colores. Pero tenía muy mal aspecto. Parecía que llevaba bastante tiempo perdido y tenía mucha sed. Apenas se sostenía sobre las ramas de aquel árbol. Así que no fue difícil cogerlo. Víctor se llevó al loro corriendo a casa y le dio agua y algo de comida. El lorito le pidió enseguida nada más beber agua. En poco tiempo se hicieron muy amigos. Y Víctor encontró a alguien con quien hablar. Le contaba muchas cosas. Así que el loro pronto comenzó a aprender y repetir las palabras que escuchaba. Pero el lorito tenía un problema. Y es que tenía muy poca memoria. Si alguien decía algo, él solo recordaba la primera palabra y la última. Y ocurrió que una mañana la mamá de Víctor le dijo. Víctor, vénate con cuidado o te quedarás calvo. Poco después el papá de Víctor pasó cerca del loro. ¿Y sabéis lo que le dijo el loro al papá de Víctor? Vénate calvo. El papá se enfadó con el lorito porque creyó que se burlaba de su problema de calvicio. Otro día la mamá le dijo a Víctor. Cuidado con esa silla que está muy vieja. Luego pasó cerca del lorito la abuelita de Víctor. ¿Y sabéis lo que le dijo el lorito a la abuelita? No. Cuidado, vieja. La abuelita también se enfadó con el loro porque no le gustaba que la llamaran vieja. Al día siguiente el papá de Víctor revisaba la factura de la casa. Y dijo, qué caro está todo. Llegaremos al fin de mes por los pelos. La hermana mayor de Víctor, muy coqueta, pasó cerca del loro que había pasado horas peinándose para echar muy guapa para un baile. Cuando el lorito le dijo a la hermana mayor de Víctor, qué pelos. La hermana de Víctor se enfadó mucho con el loro, por decir eso de su peinado. Y se fue a peinarse otra vez. Otro día, después de encontrarse con el perro de la vecina, la mamá de Víctor le dijo, qué perro más sucio. Seguro que tiene alguna pulga. Pasó entonces por ahí la hermana pequeña de Víctor, que estaba muy contenta, porque mamá le había dicho que estaba cruciendo mucho. Y el lorito le dijo a la hermana pequeña de Víctor, qué pulga. La hermanita de Víctor se enfadó también con el loro. Como todos se enfadaban, pronto le pusieron de nombre Bocazas. Víctor era el único que entendía y quería Bocazas. Como en casa todos se enfadaban con él, Víctor comenzó a sacarlo a pasear. Un día fueron al parque y unos niños estaban jugando al fútbol. Pero como era muy tímido, prefirió marcharse diciéndole a Bocazas, eres un loro y no puedo jugar al fútbol contigo. Además, yo soy muy torpe. Entonces Bocazas gritó, eres torpe. El niño que tenía el balón en ese momento creyó que el loro se lo decía a él. Y todos los demás niños empezaron a reír. Víctor pensó que por culpa de la poca memoria de Bocazas, ahora se había metido en un lío con esos niños. Pero no fue así, porque el niño que llevaba el balón también comenzó a reírse, a carcajadas. Por lo que le había dicho el loro. A esos niños, al igual que a Víctor, Bocazas le parecía un loro de lo más gracioso y simpático. Víctor y los niños se hicieron muy amigos gracias a Bocazas, que le ayudó a vencer su timidez y le dio confianza para ser el mismo. Y Bocazas se encontró unos amigos que se reían mucho y sabían aceptar las bromas y reírse de sí mismos de vez en cuando. Y colorín colorado este cuento se ha pagado. ¿Qué quiere preguntar? ¿Por qué decía el loro eso? ¿Por qué se lo decía? Porque los loros repiten lo que dicen las personas. ¿Los loros repiten las cosas? ¿Y por qué se caía del árbol? Se caía o no se cayó, estaba muy débil, en la semana del árbol estaba muy débil, porque no había comido, ni había bebido agua. Entonces, Víctor, cuando lo escuchó, lo cogió, pero no se cayó del árbol. ¿Qué es algo? Sí, yo un día fui a Huelva y me encontré un loro y me habló y me dijo que quiero. ¡Qué bonito, muy bien! Pero es que ese loro tenía un problema. ¿Cuál era? Que se quedó sin memoria. Tenía muy poca memoria. Por eso repetía solamente lo primero y lo último que escuchaba. ¿Qué es, María? ¿Por qué el loro se quedó sin memoria? El loro no se quedó sin memoria, nació sin memoria. Nació con ese problema. Dime, Leticia. ¿Por qué los loros repiten todo? ¿Son así los loros? Dime, David. ¿Por qué cuando le digo a todos, el ambiente puede ser tan de la niña? Porque eran niños muy buenos y no les molestaba que les hicieran lo que les digo, que era torpe. Pero a los niños no les importó. Bueno, ¿os ha gustado el cuento? ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!